Bueno, esto es un lisón, un lisón hermoso. Está pesando más o menos unos 2 kilos y monedas, unos 2 kilos 200, una cosa así. En Inglaterra se conoce como Grey Millet, esto estaba limpio, lo único que hizo la pescadería en sí, lo único que les pedí que me hicieran es destripar y sacar escamas, es lo único que me interesaba. Este es un video cortito más que nada para ver cómo hago el despiece, cómo saco el filet y cómo cocino los huesos. En sí el tema es tratar de utilizar todo el pescado y no desperdiciar nada, o la menor cantidad posible. Lo que estoy diciendo es la línea de la aleta, acá viene la aleta, me la sacaron igual que la caudal, tiene una espina igual que en Argentina, igual que en Asia, este pez se encuentra prácticamente en todo el mundo. En Estados Unidos se lo considera un fish trash, es un pescado de basura, como le dicen ellos. No le dan mucha bola gastronómicamente, excepto en algunos restaurantes de la zona de Miami y demás. En Centroamérica sí, se le da más importancia y en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, es uno de los pescados más buscados, sobre todo por pescadores deportivos, por la deportividad que tiene el bicho. Es de agua salada, pero ingresa agua dulce, o sea, tiene la dualidad de que puede vivir tanto en océano como en agua dulce, son los pocos peces en el mundo que puede hacerlo, en conjunto con el pejerrey y corvinas y otros peces que están realmente por todo el mundo, igual que lenguado y demás. Puede vivir con una salinidad prácticamente cero, si no cero. Muy bien. Ahora ya no tenemos más hueso. La cabeza tiene una gran cantidad de carne, sobre todo acá abajo, unos cachetes. Bueno, el ojo también se come y demás, pero esto es muy, muy, muy carnoso. Así que voy a guardar la cabeza para hacer un caldo, al igual que la cola. Y ahora vamos. Lo que voy a hacer es buscar esta aleta, que es la que sacaron, conjunto con esta y esta. Voy a hacer una línea recta y a sacar el filet con panza. Que uso un cortecito fino, nada más, solamente cortando el cuero. No tengo un cuchillo de fileteo, así que es más complejo para mí encontrar la espina. Simplemente con el dedo va apareciendo. Acá se fue abajo y acá se fue arriba. Acá está. Una vez que la encontraron con la mano, después simplemente es cortar despacito hasta sentir el hueso. No estoy haciendo fuerza, no estoy cortando. Únicamente estoy asentando el cuchillo. La verdad es que es algo muy sencillito de hacer. De esta forma. Le más está decir que el pescado siempre es una carne compleja. Así que traten de manipularlo poco y tratar de trabajarla rápido. Lo que estoy haciendo es siguiendo estas, por acá pasa la espina principal y acá sale un grupo de estos, todos estos huesos, espina, que envuelven a la panza. Así que lo que hice directamente es al final de las espinas cortar. Y ahora directamente separo esto. Este es un filet que estará aproximado a los 800 gramos. Una cosa así. Sin ninguna espina. Acá tiene una. No, son nervios. Completamente despinado. Listo para comer. Esto se puede cuerear. Voy a ver si ahora le pego una cuadrada rápida. Y después tengo que sacar este filetito. Es el filet de la panza. A muchos no les gusta. A mi la verdad que me parece muy interesante. Es de un sabor un poco más liviano quizás. Pero que me parece interesante. Es un corte rico. Si bien es chico, se aprovecha bastante, bastante bien. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Del otro lado dejo un par de centímetros. el tercero unos 4 o 5 centímetros. Y ahora vengo haciendo exactamente lo mismo para acá. Siempre de un lado va a ser, yo soy derecho, de un lado va a ser más complejo que el otro. Por un tema de movimientos de manos simplemente. Y acá está la otra espinita. Acá salió un pedacito. Ahí estamos. Lo mismo para este lado. Se va escuchando, se va sintiendo en la mano, en la vibración del cuchillo, vas sintiendo el hueso y simplemente pasas por arriba. Es copiar el hueso. Tratando de no romperlo, no obviamente. Ahí va. Una que llegamos abajo. Cortamos. Sin ninguna espina. Y ahora quedan los dos filas de la panza. La espina termina acá. Es más, este pescado estuvo muerto en red. Como de cuenta que estuvo muerto en red un tiempo en el agua. Igual, de todas formas, la carne es hiper consistente. Esto estaba, además no tiene olor, estaba perfecto. Pero, el pez, al estar ahogado, sobre todo la lisa, lo que hace es romperse la espina de la panza. Se mete para adentro. Entonces, lo que voy a hacer, que esto me ayuda muchísimo, es separarlas. Total, las estoy viendo directamente, ni siquiera las tengo que buscar. Puedo, con una pinza, tratar de romper este costillar y sacarlas una por una. Cortar y levantar una por una. Pero, esto me parece mucho más sencillo. Siempre y cuando el cuchillo acompañe. Si hubiera uno de fileteado, sería más sencillo aún. Ahí viene una pequeña más. Pero, como no lo tengo, voy a ir por la vía difícil. Y ahí vamos. Aquí está la otra. El filé de la panza, completamente limpio. También se puede cuerear. Lo que, no sé si voy a hacer. Ahora esto. Voy a tocarlo de este lado. Y hacer exactamente lo mismo. Como me decía, estos pescadores artesanalmente. Esto lo conseguí en la feria de Tutin. Si bien no es un precio... Excesivamente barato. Si es... Es un buen lugar. Tienen de todo. Hay que ir temprano. Hay que tratar de... Hablar con el... Con la persona que vende. Con el pescador. Para... Para... Tratar de asegurarse la mejor calidad posible. En mostrador mismo tienen pescado viejo. Si uno... No... No sabe. Calculo yo que te pueden llegar a... A enganchar con un pescadito viejo. Siempre es importante mirarle los ojos al... Al pez. Tiene que estar... Cristalino. Tiene que estar... Suave como para ver que... Que sea... Fresco. Una vez... Que... Esas condiciones están. Si pueden verle las agallas. También tienen que estar rojas. Si tienen dudas. No lo compren. La... El envenenamiento por pescado podrido. La verdad que es... Bastante fulero para pasarlo. Acá tiene... Un huesito. Que es el de la aleta. Este quedó acá. Voy a guardar para directamente... Evitarme problemas. De todas formas... Eso... Va a alivirse. Muy bien. Esto... Que es el costillar. Vesitas. Lo que voy a hacer... Es partirlo al medio. Y... A la sopa también. El agregado de carne este... Lo que hago después de hervido... Es con una cucharita... Separar el resto de la carne que hay. Y eso lo puedo usar para relleno de empanadas. Lo puedo usar para relleno de tarta. Lo puedo usar directamente para picarlo. Para hacer una salsa de pescado. Para hacer una cremita de pescado y demás. La... El agua restante que queda en... En... Después de la colada. De... De esa misma sopa. De ese mismo caldo. Es... Un caldo de pescado. Y... Yo en sí. Hoy por hoy lo estoy descargando. En mi casa soy el único que come pescado. Así que... Eh... No... No tiene mucho sentido que lo guarde. Porque antes de que lo pueda usar se me pone feo. Así que... Directamente lo... Lo descarto. Este bicho es... De un cuero bastante duro. No estoy diciendo nada extraño. No tengo... Las mejores herramientas del mundo. Simplemente una cuchilla importante. Y eso es todo. Yo lo que quiero es... Guardar de todas formas. La mayor cantidad de carne. No quiero desaprovechar nada del animal. Es un animal muy... Muy rico. Así que no... No me interesa desaprovecharle absolutamente nada. Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces... Fue un pedacito. ojo que el filecito entero, esto se puede hacer milanesa esto se puede hacer a la plancha así como está, como se quiera la verdad que es increíble el cuerito a mi me gusta a la plancha, yo estoy directamente así como está, me lo tiro a la plancha y me como hasta el cuero, es riquísimo, pero van en gusto, en formas en lo que uno ya ha aprendido también no hace absolutamente nada, guardarlo o no guardarlo, tirarlo o no tirarlo mismo para hacer una ceba, estos muy buenos, igual que el cuero o sea, si, como aficionado a la pesca estos se guardan sal o sea, directamente se cuecen sal y es una ceba increíble por pescado es muy, muy gracioso la lisa en sí es bastante, bastante grasosa hay especies que las cuareo tirando del cuero y otras que voy afeitando esta directamente me parece más eficiente el ir afeitándola exactamente igual que el que lo agrede mar es otra especie que está vive en agua salada y entra agua dulce y puede sobrevivir en cualquiera de los dos de los dos lugares también hay por todo el mundo agrede mar están por todos lados ahí vamos cuerito, cuerito file enterito ahora vamos con los files más grandes le paso la mano de todas formas para ver si encuentro algo aquí una cortecita si sienten algo al tacto es una espina así que búsquenla con una pincita de pilar se puede sacar tranquilamente eso no hay drama no nervio esta es la cabeza esta es la cola así que vamos a ir vamos a ir a un a un contra ¿cómo se llama esto? a un contra carne ahí llegamos acá no se tira absolutamente nada saber aprovechar el valor de todo el pez y valorarlo entero este cuero en particular se puede además hacer se lo puede trabajar la persona que sabe de de curtiembre se puede curtir este cuero yo la verdad no tengo idea como pero he visto cinturones he visto zapatos forrados de cuero de pescado y este es uno de los cueros que se utiliza para tal fin ahora que quedan muy pero muy bonitos un fileteo lento no es un fileteo rápido el que el que hago ni el que me gusta hacer voy controlando no se desperdicia absolutamente nada sin espinas sin cuero pura carne una lámina un pedazo de aleta ahora vamos muy bien las carnadas en argentina este pescado se lo pesca con lombriz colorada comúnmente se lo pescan bajos en en distintas rías aparece bueno en todo buenos aires lo podemos encontrar en todas las lagunas a la daña hasta el salado a ver si se ve mejor ahí con la mejor carnada para mi es o la pancita de la lisa o directamente la la lombriz californiana ahí vamos listo listo ese es todo el pescado en carnicería había cruzado casi 3 kilos la verdad es una lisa preciosa ahí tengo otra más del mismo tamaño y ya van a salir unos por lo menos va a ser una 2 casi 4 comidas por pescado 5 con la sopa así que 5 comidas por pescado me parece que no está nada pero nada mal porque un pescado que es considerado en gran parte del mundo basura me parece que está excelente cualquier cosita cualquier recomendación cualquier duda existencial y demás de cómo pescarlo en su zona cómo reconocerlo cómo se llama en qué parte del mundo están y demás pueden contactarme no hay ningún problema así que en España le tiran con miga de pan sé que acá en Inglaterra las tramallan directamente las las pesca con redes pero debe haber alguna forma también de que pique así que es cuestión de averiguar la pesca en en la salida del támesis así que las buscan por ahí no ingresa el pez al río no entra el tam pero si es la desempacadura en el mar así que nada será cuestión de ver cómo las encontramos abrazo gente déj ¿qué qué qué más Gracias.